¿Sabes qué? Conciliar el sueño para mucha gente puede convertirse en todo un reto. Es que ponte a pensar con tanta información, pantallas, redes, televisión, plataformas. Mi recomendación es, oye música. Hay una fundación en Estados Unidos que es la Fundación Nacional del Sueño y recomienda que sea música clásica sobre todo porque el ritmo ideal debería tener una velocidad de 60 a 80 BPMs o beats per minute o pulsaciones por minuto. Entonces en ese sentido deberíamos centrarnos en la música clásica, el jazz o el folk. ¿Tú oyes música antes de dormir? Te relajas, duermes mejor. ¿Sabes qué? Yo durante años lo he hecho, no todas las noches, pero siempre que lo necesito lo hago y me funciona siempre a la perfección. Y leí al otro día en una sociedad española de neurología que daban el dato que entre el 20 y el 48% de adultos, en algún momento a los adultos se les dificulta iniciar o mantener el sueño. La música tiene ese poder de relajar la mente, relajar el cuerpo y como tiene efecto directo en el sistema nervioso parasimpático, que ahí es donde viene la parte técnica, ese es el que se encarga por decirlo de qué manera. Ese es el que baja las revoluciones del corazón, dilata los vasos sanguíneos, reduce el tamaño de la pupila, relaja los músculos, entre muchas otras cosas. Por eso, si oyes música 30 a 45 minutos antes de irte a dormir, seguro vas a dormir muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!